Audo, hasta ahora, tu evaluación de la serie. Ha sido buena, ha sido buena serie. Yo creo que, claro, siempre hay espacio para ser mejor. Yo creo que hay algunos detalles que nosotros pudimos, o hemos podido ejecutar mejor en el juego, pero nos sentimos hasta el momento contentos con el esfuerzo de los muchachos. Comenzamos la serie perdiendo 1-0, 1-0, empatamos, perdimos la ventaja 2-1, empatamos otra vez y esperamos, en el favor de Dios, hoy, nosotros conseguir la ventaja por primera vez en la serie. El pasado domingo, un partido donde estuvo lleno de alternativas. Se decidió ya prácticamente en ese séptimo, octavo inning, sobre todo ese turno de 6-0, Alcántara. ¿La confianza llega tanto a dejarlo a ese nivel, sabiendo el eslón en qué él estaba? No, es que Alcántara, si tú miras el número uno de nuestros mejores bateadores, ¿me entiendes? O sea, Alcántara está batiendo por encima de 300, fue el cierto de la serie regular, fue el cierto prácticamente de todos los días en round robin. Es un muchacho joven, pero un muchacho que tiene el primero corazón para jugar el juego. Yo creo que los momentos apremiantes como tal no le restan calidad de jugador, aunque en el turno anterior falló un turno grande por parte del juego. O sea, nosotros tenemos que entender que el muchacho es un competidor, falló un turno con base llena y mira lo que hizo en su siguiente turno, nos dio la ventaja. O sea, yo creo que yo, gracias a Dios, no tengo ningún pánico, ningún tipo de temor de que él coja un turno grande en el juego. Claro, si llega una oportunidad, yo entiendo que quizás él no va a tener el chance, pues ya hay el distinto, pero de lo contrario, Sergio ha sido una de las piezas claves de nosotros. Hoy va César Vardé, su primera salida en esta serie final. ¿Hasta qué punto estaría César Vardé en el bó? ¿Hay algún límite de lanzamiento en los cuales él vaya? No, no, todo va a depender de la calidad de los picheos. Yo creo que a veces tú tienes un lanzador que tiene pocos picheos y estás lanzando la prota por decir ok o más o menos aceptable, pero llega un momento donde tú ves que la calidad de sus picheos comienzan a variar, independientemente si su número de lanzamientos son pocos. De igual forma hay otro tipo de lanzador que tiene 80, 85 lanzamientos, pero tú lo ves que todavía está efectivo, tú quizás le das ese margen de 5, 10 lanzamientos más a ver qué pasa. Pero el juego te va a ir diciendo en su momento qué se puede hacer y qué no. Ado, ya en sentido general de la serie, tú has estado al frente de otros equipos en series finales, tanto los Leones del Escogido como los Gigantes del Cibao. Ahora te ha tocado estar enfrente de los Tigres de Licea en una serie de final donde ha habido muchas alternativas, la adrenalina sube bastante. ¿Cuál es la diferencia de dirigir fuera de esta serie, a ir a Licea dirigir en otra serie en una final? Ninguna. Las series finales son series finales en cualquier equipo que tú dirijas. En su momento el Escogido fue una gran experiencia para mí, pues el parque estaba lleno. De ahí pasamos a otra final, desafortunadamente no pudimos conseguir la victoria, fuimos a San Francisco de Macorís por igual. Una gran experiencia, se rompió el récord de asistencia en el estadio. Y de adrenalina ni hablar, o sea, con un estadio de full capacidad. Aquí también, por la gran rivalidad que existen entre los dos equipos y la domística que tienen estas dos franquicias. Pero yo creo que el hecho de estar en un play-off final ya es un momento especial. ¿Cuál es la temática de un dirigente en una serie final del Véjibor Invernal donde ustedes tienen que cambiar tanta la metodología de juego debido a que depende mucho que ya para esta fecha las organizaciones comienzan a parar a sus jugadores? Es utilizar las piezas que tú tienes hábiles. O sea, tú tienes que hacer planes con el hombre que tú tienes aquí, con el que estés 100% saludable, con el que tú entiendas que te puede ayudar. Pues tú dices, hay muchas restricciones, hay muchas cosas que a veces uno tiene que manejar, hay otras que uno puede tomar sus propias decisiones, pero tenemos que recordar que los jugadores son un producto del Véjibor de Grandes Ligas y en el momento que nos digan que no pueden continuar, tenemos que respetar esa decisión. Con relación a lo que ha pasado en la República Dominicana en el fin de semana, las dos muertes lamentables, Andy Marte, Jordano Ventura, ha sido vos Populi, se ha dividido la opinión pública mucho que no se debió jugar el domingo, otro que sí. ¿Cuál es tu opinión con esa situación? Bueno, yo creo que es un momento de dolor para nosotros como hombres de uniforme, como familia en general de béisbol, perder a Jordano, que no tuve el placer de conocer personalmente, pero es un embajador de nuestro país en la Grandes Ligas, con Andy, una relación mucho más estrecha desde sus 14 años, y me impactó mucho, de verdad, recibir la noticia en la mañana de que falleció, y de hecho aprovechamos el momento para hablar con nuestros jóvenes y con los adultos también. Yo creo que es un momento de hacer un alto y detenernos y pensar qué está fallando en nosotros como familia de béisbol, es nuestra educación, es nuestra cultura, no sé, se nos está yendo de la mano la fama, el dinero, como te digo, pueden ser muchos factores, puede ser una combinación quizás de todas, quizás no tenemos una gente que nos dé el consejo, un mentor. En cuanto a lo de si debemos jugar o no, yo creo que las personas indicadas no somos ni siquiera nosotros los que estamos en el terreno, yo creo que la persona indicada debe ser la gente de la liga, nosotros nos regimos por una directiva, y si nos dicen a nosotros mañana vamos a jugar, yo no creo que yo como dirigente tenga la potestad de decir que no. ¿Se le preguntó a ustedes, a los dirigentes y a los jugadores, si había ánimo de juego? No, no justamente como una pregunta, o sea, no fue una pregunta como ¿qué tú crees? Sí estuvimos hablando los coches y estuvimos ahí conversando, ¿qué ustedes creen? Yo, dime mi opinión, tú sabes, quizás es un momento difícil, pero también del otro lado está, esto fue lo que estos muchachos amaron, esta fue la carrera que ellos decidieron hacer, esto fue lo que ellos hicieron bien y nos representaron a nosotros en playas extranjeras, como se dice, yo entiendo que si quizás no jugar, bueno, más para mí respeto para su familia, más para quizás el dolor que todos sentimos por perder a ese muchacho, y es bueno, y de verdad que me llena de orgullo ser un hombre de uniforme, yo tengo la oportunidad de tener algunos muchachos de béisbol en mi WhatsApp, porque he dirigido varios equipos, y yo creo que no hubo ni un solo jugador que no puso una foto en su perfil que no fuera de Jordano y Andy Martí, a mí me llena de orgullo ver que los muchachos se identificaron con esa tragedia, creo que todos, y de hecho gente que usa Twitter y Facebook y eso, yo no lo uso, pero gente que usa Instagram, me dijo que prácticamente todo lo que tiene que ver con el béisbol se identificaron y marcaron una foto de esos muchachos. Como te digo, la decisión de jugar o no, de un lado quizás se entiende de que no, por el dolor de la familia, nos sentimos afectados todos como hombres del juego, por el otro lado esto fue lo que ellos decidieron hacer, esto es lo que a ellos les gustaba, ellos decidieron ser peloteros de Grandes Ligas, Dios les dio esa capacidad y esa oportunidad con talento, pero tú te das cuenta cuando ellos están de vacaciones, por decir así, vienen al estadio a ver un juego que no tiene quizás nada que ver con ellos, Águilas contra Gigantes o Licei contra Escogido, por decir así, simplemente por asistir a su área de confort, este es el área de confort de esos muchachos, entonces estoy como dicen en la balanza de si sí o si no, pero al final nosotros simplemente somos soldados que aceptamos las órdenes que nos den. Muchas gracias a vos. Gracias a ti.